Mélis es madre de una pequeña de dos años. Las bajas temperaturas registradas en los últimos días en la zona sur de la entidad mexiquense han provocado que su hija llegue a enfermarse. Con un apoyo bimestral de $2,400 podrá mejorar su calidad de vida al cuidar de su salud y la de su familia. En el municipio de Zultepec, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazumasa, entregó tarjetas del Salario Rosa, donde informó que gracias a este apoyo, las beneficiarias podrán acceder a servicios de salud de forma gratuita para la detención oportuna del cáncer de mama. De la mano del Salario Rosa vamos a hacerle un examen de mastografía a todas las beneficiarias del Salario Rosa de manera gratuita para prevenir el cáncer de mama y en dado caso que haya, podamos ayudarles a que se atienda. Ahí también, del Mazumasa también explicó que podrán capacitarse en 30 oficios para generar un ingreso extra a su hogar. Queremos que las mujeres que así lo deseen puedan capacitarse, puedan aprender algún oficio que les permita el día de mañana ganar dinero adicional. Y por eso estamos ofreciendo varios cursos, desde conservas, bisutería, computación, cursos de inglés, de primeros auxilios, de reparación de electrodomésticos, de estética. Dijo que este programa busca reconocer los esfuerzos y sacrificios que realizan las amas de casa por su familia. Y ese trabajo y esfuerzo que hace es algo que debe de reconocerse. Y por eso nació este programa del Salario Rosa, para reconocer a quienes todos los días se sacrifican para sacar adelante a su familia. En la tercera etapa de este programa, hasta el momento suman más de 48 mil mujeres en toda la entidad que han sido capacitadas y 300 mil más están por concluir sus estudios. Con imágenes e información de Daniel Hernández, Antena 125.